Cuando una historia de amor, todo místico, el poema y ya está, ya solo salen las conclusiones. Quiero acariciar tus mejillas al amanecer y acostarme en tu lecho para ir susurrando tus secretos en mi oído con el viento temprano de la mañana. Quiero que tus campos me recojan como recogen a las hojas caídas en el otoño, con su balanceo suave y colorido. Ser agua en el arroyo y deslizarme en sus cascadas, romper contra las piedras y fundirme en miles de gotas traviesas que refresquen tu hierba. Quiero ser parte de tu alma, fundir la tuya con la mía en el gran abrazo de la muerte para resurgir contigo, mi querida, mi sierra, mi amada.